La charla estaba organizada por la Venerable Hermandad y Cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores y se trata de uno de los actos con motivo del tercer centenario de la llegada de la imagen del Nazareno a San Roque. El párroco de Santa María la Coronada José Manuel Sánchez Cote, el hermano mayor de la citada Hermandad José María Lara, así como otros miembros de la misma y representantes del mundo cofrade sanroqueño, asistieron a la conferencia. La concejal de Tradiciones María del Mar Collado elogió el trabajo de la hermandad e invitó a los ciudadanos a participar en los actos conmemorativos del tercer centenario. El hermano mayor de la hermandad José María Lara señaló que se trata de uno de los actos organizado por la hermandad para conmemorar la llegada a la ciudad de la imagen del Nazareno y se trata de recordar la historia de la hermandad.